El desfile de piloneras cumplió 20 años desde que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata lo convirtiera en concurso con la intención de preservar esta danza representativa del Valle del Cacique Upar. Espectacular, en realidad me lo he gozado todo, divino, divino. Me gusta la alegría de Valle de Upar de toda la costa y que este festival es inolvidable todos los años. Dos décadas celebrando esta tradición que año tras año crece el número de participantes y en esta ocasión contó con más de 6.500 piloneros y piloneras. 99 grupos en la categoría de mayores y juveniles desfilaron por toda la avenida Simón Bolívar este 29 de abril, mientras que en la categoría infantil participaron 34 grupos de niños que engalanaron las calles Vallenatas el pasado domingo, en donde quedaron campeones los más pequeños del Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto. La agrupación de piloneras del Instituto Radiológico del Cesar se coronó campeona entre los mayores. El segundo lugar se lo llevó el pilón del Rosario y los piloneros de Aguachica alcanzaron el tercer lugar. Entre tanto, los mejores en la categoría juvenil fueron los piloneros de Costumbres de Mi Pueblo, segundo lugar para el pilón Loperena y tercero para el pilón Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!